Y continuó este domingo en su último día la decimosexta versión de Contruexpo con la exhibición de 55 empresas de la construcción entre estas 12 internacionales. Como atractivo del evento se presentó charlas de asesoría y acompañamiento de las novedades para inversionistas y expertos en esta área. Estas empresas todas están mostrando lo que son sus últimos diseños, o sea sus más recientes, sus innovaciones. Todo lo nuevo que tienen para el sector construcción. Cada empresa aquí en su stand tiene técnicos de cada tipo de producto para todos nuestros visitantes darle las explicaciones pertinentes sobre sus mejores usos. Contruexpo es la única exposición del sector construcción en la República Dominicana que ha permanecido durante 30 años celebrándose cada dos años.